Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi amigo oyente? Mi amigo oyente, aquí estamos listos ya para acompañarte en tu programa La Biblia para Todos. Este es un día maravilloso, un día que Dios nos permite para aprovecharlo al máximo y, por supuesto, aquí estamos ya con la grata compañía de Diana Loza. Diana, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están, amigos que nos escuchan? Bienvenidos a La Biblia para Todos. Y empezamos rápidamente con el microprograma Mundiales de Principios. El planeta se detiene y todas las miradas se dirigen al evento más importante de la historia deportiva, el Torneo Mundial de Fútbol. Producciones medios y esta emisora te invitan a viajar en el tiempo para conocer las historias y anécdotas de los torneos mundiales desde sus principios. Mundiales Mundiales de Principios. Atemorizados, pero no derrotados. Brasil, 1950. Julio Pérez, integrante de aquel seleccionado uruguayo, recordaba. Los cronistas se dejaban impresionar por las goleadas de Brasil, pero no se daban cuenta que los rivales se achicaban. Y no era para menos. La tribuna, la multitud y todas esas cosas que pesaron en el ánimo de los españoles y los suecos, permitieron las goleadas. Pero eso con nosotros no camina. El equipo nuestro juega bien y estaba integrado por hombres. Skoglum, jugador sueco, recuerda aquel partido contra Brasil. Cada vez que tocaba el balón, explotaban petardos a mi alrededor. Era como un campo minado. Roque Maspoli, integrante del seleccionado uruguayo, recuerda algunas de las hostilidades recibidas. Llegamos al Maracaná al mediodía y nos habían acercado unos colchones para descansar hasta la hora del partido. Pero el estadio no estaba totalmente terminado y por algunos huecos en las paredes del vestuario nos molestaban tirando petardos. Parecía que era la guerra y nosotros esquivábamos las granadas. Sin duda, un contrincante atemorizado representa una presa fácil. Hay circunstancias en la vida y ante las cuales hemos visto a muchos caer, que se presentan como verdaderos enemigos infranqueables, terriblemente atemorizadores. Sin embargo, ante tales circunstancias, podemos escuchar la voz de Dios diciendo, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Continuando con el programa, empezamos nuestro bloque informativo nacional e internacional sobre el acontecer de la Biblia. Notas nacionales, llamados Adorar. La Sociedad Bíblica Peruana presenta el taller Llamados a Adorar, a cargo del pastor Francis Castañeda, fundador y director del Instituto Alegro. El taller tiene por objetivo estudiar a profundidad el llamado que cada creyente tiene a la adoración. Para ello, se observará el texto bíblico en su contexto histórico, literario, cultural y teológico. El evento se realizará del miércoles 25 al viernes 27 de junio, de 6 de la tarde a 9 de la noche, en el Auditorio del Conef, ubicado en Quirón, Huaraz 2030, Pueblo Libre. Informes e inscripciones en la Casa de la Biblia, o llamando a los teléfonos 433-5815 y 433-0232. Llega el bloque internacional, Brasil. A medida que los 600.000 aficionados al fútbol van llegando a Brasil, esta semana para unirse a los 3 millones de aficionados locales que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA, la Sociedad Bíblica de Brasil y organizaciones asociadas comenzarán un programa masivo de difusión y distribución de las escrituras. La Sociedad Bíblica ha proporcionado 4 millones de folletos de las escrituras y 20.000 copias del Evangelio de Juan en portugués y en otros 8 idiomas del mundo para su distribución gratuita. También ha publicado la Biblia y Nuevo Testamento en portugués en ediciones especiales de la Copa Mundial, disponibles a precios subvencionados para los cristianos y los ministerios que deseen utilizarlos para evangelismo. Ya sabemos Diana que en los mundiales que se realizan en todo el mundo siempre lamentablemente suceden cosas no muy positivas y que bueno que la Sociedad Bíblica de Brasil esté trabajando arduamente para evangelizar a todos los que van a estar de visita en Brasil y para los mismos brasileños. Atención amigo oyente, colabora con el pan de vida apadrinando un niño con una contribución mínima mensual de 25 soles, estarás ayudando a brindar desayunos a niños en las comunidades rurales en Cusco y en Pachacútec en Lima, ayudando a mejorar su nivel nutricional y su calidad de vida. Por tu colaboración recibirás tu carnet del Club SBP con descuentos especiales en la Casa de la Biblia y en los cursos que desarrolla la Sociedad Bíblica Peruana. Tu donación puedes hacerla en la misma Casa de la Biblia en la Avenida Petit Tuars 969 o en la cuenta del Banco de Crédito número 193-073-5860-028. Repetimos, cuenta del Banco de Crédito número 193-073-5860-028. Y ahora te presentamos, Biblia Pastoral Revisión 95. En el mes del pastor, la Casa de la Biblia te presenta la Biblia Pastoral Revisión 95, contiene el artículo El Pastor en Perspectiva Bíblica, que brinda al ministro y líder pastoral una guía de orientación para reafirmar su ministerio y conducirlo según los principios expuestos en la Biblia. Además, te presenta la sección Ayuda Pastoral para los Enfermos, que provee al pastor y a los líderes una guía rápida para ministrar la Palabra de Dios y ofrecer alivio espiritual a los enfermos durante las distintas etapas de su sufrimiento. La Biblia Pastoral Revisión 95, la Biblia que todo pastor debe tener, ahora a un precio increíble. Visítanos en la Avenida Petit Tuars 969 Santa Beatriz o llámanos al 433-0232. También puedes encontrar este y otros recursos en nuestra página web sbp.org.pe. Y recuerda, síguenos en nuestro fanpage Sociedad Bíblica Peruana. Estás escuchando la Biblia para todos que llega gracias a la Sociedad Bíblica Peruana. Y llegó el momento Alberto de saludar a nuestros cumpleaños. Así es, feliz cumpleaños para Ángel Iván Espinosa, Luis Huaringa Macavirca, Lucero Salinas Gamarra, Jenny Camachanta, Walter Moscoso Camassi, Julián Alberto Saen, Karen Román Zúñiga, Leonardo Navarro Ramos, Delia Juana Moreno Bonifaz, y José Luis Bonifacio Torres. A todos ellos, muchas felicidades, que Dios los bendiga abundantemente. Feliz cumpleaños también para todos los oyentes de La Biblia para Todos. Y ahora te presentamos tu secuencia, ¿sabías qué? La primera superficie permanente de escritura de la Biblia fue la piedra. La primera referencia en la Biblia es la de los Diez Mandamientos, grabado sobre piedra. El primer bolígrafo fue un cincel. Después le siguieron las tablillas enceradas, muy utilizadas por los asirios, griegos y romanos. En la antigua Babilonia también se moldeaba la arcilla para escribir en tablas finas y planas. Los arqueólogos han encontrado bibliotecas enteras de estas tabletas. En el avance de la escritura, le siguió el papiro. Antes de construir las pirámides, los antiguos egipcios ya fabricaban papiros con la méduda de los juncos de papiro. Este era caro, pero se podía reutilizar lavándolo o raspándolo. Los egipcios escribían con pinceles de caña y tinta extraída de plantas e insectos. Y por último, tenemos la escritura en cuero. Después de estirar las pieles y alisarlas, ya estaban listas para escribir en ellas. Se utilizaban utensilios de caña con un extremo cortado en diagonal y abierto en dos. Esta información y mucho más la puedes encontrar en la Casa de la Biblia, enciclopedia ilustrada aquí, en la Casa de la Biblia. Descubre lo mejor en Biblias y ahora también en literatura, aquí en la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en la Avenida Petit Tuars, 969 Lima o llámanos al 433-0232. Gracias a Dios por esta mañana tan especial, pero también muy importante porque tenemos información de interés y el aporte valiosísimo de nuestros invitados, quienes desfilan uno a uno de lunes a viernes de 8 a 8 y 30 de la mañana a través de la señal de Radio Pacífico 640 Amplitud Modulada y este tu programa, La Biblia para Todos. Así es, y hoy tenemos la presencia de alguien muy especial, nos referimos al pastor Francis Castañeda. Él viene a hablarnos sobre un taller importantísimo, llamados a adorar. Francis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy contento de estar esta mañana con ustedes y compartir sobre este taller que ya está pronto a realizarse. Bueno, amigos oyentes, Francis Castañeda nació en Lima, Perú, se graduó como bachiller en Música Eclesiástica en el Seminario Bíblico Alianza en Lima y ha servido como pianista, director coral y líder de la alabanza en diversas iglesias. En el año 1992 fundó el Instituto Alegro, donde hasta la fecha es el director. Cuenta con sedes en Quito, Ecuador, Lima, Perú, Veracruz, México y Nashville en los Estados Unidos. Ha sido pastor de adoración en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores en Lima durante 16 años y desde el año 2014 es pastor de adoración de la Alianza Cristiana y Misionera de La Victoria. Así es Alberto y también Francis es profesor del curso culto y liturgia en el CEBAD y también en el Seminario Evangélico de Lima. Es el fundador y director de la Conferencia de Adoración y Artes que cada dos años reúne a cientos de músicos, artistas y también técnicos en nuestra capital. Es conferencista en temas de adoración, alabanza, música y organización de ministerios de adoración de la Iglesia. Muy importante dar a conocer esta información. Francis, algunos días atrás estuvimos hablando justamente el tema de la adoración y hoy vamos a continuar sobre este taller llamados Adorar para dar algunos alcances a quienes nos sintonizan en esta hora de la mañana. ¿Qué implica ser un adorador? Realmente implica un estilo de vida. Tiene que ver con poner a Dios en el centro de nuestras vidas, darle aire al primer lugar y expresarlo eso en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos no solamente el domingo que estamos en el culto sino a lo largo de toda la semana. Así que la adoración es un concepto muy amplio que tiene que ver con una vida bajo el Señorío de Cristo. Y Francis, ¿qué nos podrías decir respecto a la adoración en la Biblia? ¿Cómo se inicia esta? La adoración tiene que ver con el encuentro de Dios con el ser humano. Dios desde el comienzo se ha revelado a la humanidad. Él se mostró como el Dios creador, el Dios de amor, un Dios de justicia, de santidad. Y es esa revelación de Dios la que lleva al ser humano a responder. Y esa respuesta es la adoración. La adoración de Dios es la respuesta personal y también colectiva a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por su carácter. De tal manera que desde el comienzo de las Escrituras, Dios se ha revelado a nosotros. Y gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios justamente donde podemos mirar ese encuentro de Dios con la humanidad que nos lleva a una verdadera vida de adoración. Francis, cuéntanos por favor, ¿la adoración implica solo la música o existen otros elementos que el creyente debe tener en cuenta? Muy buena pregunta, porque realmente hay una confusión y cuando uno dice adoración, a veces a la mente lo primero que viene es la música. Incluso en la iglesia sin querer hacemos eso. Cuando uno dice, bueno, ahora viene el momento de la adoración y todos saben que es el momento que vamos a empezar a cantar. Y por supuesto que la música y el canto son expresiones valiosas de nuestra adoración, pero la adoración es mucho más que eso. La adoración tiene que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. Como dice Romanos 12.1, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable de Dios. Ese es vuestro culto racional. Y en otras versiones dice, esa es la adoración espiritual. Viene de una palabra antigua, que es la treya, donde viene la palabra liturgia. Y es todo lo que hacemos, todo lo que traemos. Así que el culto es una expresión de una vida de adoración, una expresión comunitaria muy valiosa, donde todo lo que hacemos allí realmente es parte de esa adoración. Entonces, ¿podemos decir que la adoración es un estilo de vida? Claro, por supuesto. Es un estilo de vida y es el prerequisito para cualquier cosa que hagamos en nuestras reuniones. Sea canto, sea lectura de la palabra, sea el mensaje, sea las ofrendas. Todo eso tiene que estar sobre la base de una vida de adoración. Yo generalmente uso una frase que a veces confunde. Yo le digo a los hermanos, miren, saben, al culto no vamos a adorar. Y se confunden, no vamos a adorar, al culto vamos a seguir adorando. Quiere decir que el culto es una expresión de una adoración continua en nuestras vidas. Claro que tiene una riqueza especial, que es la congregacional. Lo hacemos juntos, nos reunimos como el pueblo de Dios y eso le da un valor muy importante a nuestras reuniones. Pero es una continuidad, tiene que entenderse de esa manera. Haciendo referencia a lo que está escrito en el libro de Juan capítulo 4, ¿cómo podemos ser un adorador en espíritu y en verdad? Tiene que ver justo con lo que estamos diciendo. Entender que lo que Dios está buscando no son formas. Lo que Dios está buscando no son ritos, no son cosas externas. Que no es que sean sin importancia, tienen su lugar. Pero Dios está en la búsqueda de verdaderos adoradores. Aquellos que le adoren a Él a través de Jesucristo, por supuesto, directamente a Dios a través de Jesús. En espíritu en verdad quiere decir que tengan esa vida del espíritu. Que hayan nacido nuevamente a la vida espiritual a través de ese encuentro con Jesús. Y que basen su adoración en los principios eternos de la palabra de Dios. Así que ese pasaje realmente nos da bastante posibilidad de estudio para entender una comprensión renovada de lo que es la adoración que Dios anhela para cada uno de nosotros. Respecto a lo que viene pasando hoy en día en nuestro país y en el mundo entero. ¿Se puede decir que existe una tergiversación respecto a lo que es la adoración? Y si enlazamos esto con la pregunta anterior, quizás ya nos esté adorando en espíritu y en verdad. Tal vez lo que puede haber es una confusión. Justamente al haber convertido la palabra adoración en sinónimo de música. No tengo nada contra la música. Yo soy músico, amo la música. Mi ministerio siempre ha sido dentro del ámbito de lo que es la música. Pero no son sinónimos. Y esa confusión puede limitar nuestro entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. O volvernos también está el peligro de volvernos religiosos. Que solamente el culto del día domingo, esa hora y media, esas dos horas, sea de alguna manera lo que pensamos que es nuestra adoración. Y el resto de la semana la tenemos desconectada de lo que significa una vida con el Señor. Y recordemos que la palabra nos enseña que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Así que yo creo que hay que repensar realmente lo que significa la verdadera adoración. Para quienes nos están sintonizando por primera vez, Francis, ¿cuál es el objetivo de este taller llamados Adorar? Justamente lo que vamos a hacer en este taller a lo largo de los tres días que dura es tomar un pasaje vital de la palabra de Dios. Que es este pasaje que mencionaste de Juan 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y vamos a estudiarlo desde el punto de vista histórico. Vamos a ver el contexto en el cual se desarrolla este pasaje. Vamos a aprender un poco de la historia de estos samaritanos. ¿Quiénes eran? Ellos tenían unas ideas muy particulares acerca de la adoración. ¿Cuál era el concepto de la adoración para el pueblo judío? Y vamos a ver cómo Jesús está dándoles un nuevo paradigma. Y no solamente a ellos, sino también a nosotros de lo que es la adoración. Realmente este pasaje de Juan 4 lo vamos a estudiar a profundidad durante estos tres días. Y vamos a sacar a partir de allí un concepto renovado de lo que es la adoración. Estoy segura, Francis, que hay muchas personas que están interesadas en realmente conocer más acerca de la adoración en espíritu y en verdad. ¿Dónde y cuándo se estará realizando este taller? Este taller se va a llevar a cabo del 25 al 27 de junio. Son tres días y será en el auditorio del CONED, del Concilio Nacional Evangélico, que está en Girón, Huaraz, 2030, en Polo Libre. Y será de 6 de la tarde a 9 de la noche, del 25 al 27 de junio. ¿A qué números pueden llamar los interesados para inscribirse o tener mayor información? Pueden llamar a Sociedad Bíblica en el 433-0232, preguntando por Leticia Vicente. O también pueden llamarnos a nuestras oficinas del Instituto Alegro, 472-5349. En el Instituto Alegro también les podemos dar toda la información sobre este taller. Algo que es importante, ¿cuál es el costo y si es que los participantes van a recibir algún certificado? Bueno, el costo es de 30 soles para el público en general y para los socios del Club de Sociedades Bíblicas Peruanas es de 25 soles. Y por supuesto que los participantes recibirán un certificado por su participación. Además de los materiales también, supongo. Claro, todo lo necesario para llevar a cabo el taller. Qué bueno, Francis, saber que estos talleres se vienen realizando gracias a la Sociedad Bíblica Peruana y nuestro medio. Estamos muy contentos de contar con tu participación y darnos a conocer realmente el tema de la adoración y poder estar presentes en este 25 al 27 de junio en el Conef Girón Guaraz 2030, donde se llevará a cabo esta realmente exposición muy importante a tu cargo, por supuesto. Bueno, ahí estaremos, vamos a invitar a todos los oyentes para que separen estas fechas, pasen la voz en las redes sociales que ahora se usan tanto y podamos realmente estar todos profundizando en lo que las Escrituras, la Palabra de Dios nos enseña en cuanto a la adoración. ¿Hay algún requisito? Quizás muchos digan, pero yo ya tengo 70 años o de repente en casa hay un niño que quiere participar en el taller. ¿Todos podemos ir? Solo el único requisito es tener muchas ganas, muchos deseos de aprender lo que la Biblia enseña sobre la adoración. Esto está abierto para todas las personas. No piensen que solamente para aquellos que tal vez son músicos o tienen un misterio de adoración. Es para todos. Todo creyente necesita aprender y mirar lo que la Biblia enseña sobre eso. Así que está abierto para todos. Solamente vengan con muchas ganas de entrar a la Palabra de Dios y ver lo que ella nos dice. El pastor Francis Castañeda estuvo conversando con nosotros en esta emisión del programa La Biblia para Todos. Francis, Dios te bendiga y hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias por esta oportunidad. Dios te bendiga. Nos vamos amigos oyentes, pero siempre recordándote que estamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana a través de la señal de Radio Pacífico. Y recuerda, en todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la diversidad, nació el hermano. Nos vamos y te dejamos con esta hermosa canción de Viper para los niños de la casa. El superagente. Puedes encontrar este CD para niños y mucho más en la Casa de la Biblia. Pídelo como el CD El Patito Juan. ¡Viper! ¡Shh! ¿Qué pasa? ¿Saben que el pato se está poniendo un traje de superagente? ¡Sí! Dice que va a cuidar a todos los chicos. ¡A todos! ¡¿Quién el pato?! ¡Shh! Venga, venga, vamos a verlo. Bueno, vamos, pero tengo miedo. ¡Shh! Subte a la gente, es tan valiente. Subte a la gente, es tan valiente. Estoy preparado para cumplir mi misión. Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos. Un héroe y un amigo, yo quiero ser Un héroe y a los niños, proteger Siente la gente y tanta gente Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Y también dar, es mi misión Soy el agente Juan Mi misión es proteger a los niños Y que conozcan a Jesús Estoy preparado para cumplir mi misión Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos Un héroe y un amigo, yo quiero ser Un héroe y a los niños, proteger Siente la gente y tanta gente Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Y también dar Es mi misión Soy Agente Juan Para ayudar Bang, bang, bang Soy Agente Juan Bang, bang, bang Para ayudar Y también dar Es mi misión Es mi misión Es mi misión Este mensaje se autodestruye En 3, 2, 1 Hemos presentado La Biblia para Todos Un programa auspiciado Por la Sociedad Bíblica Peruana Los esperamos el día lunes A la misma hora Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!